Los videos aquí presentados pueden ser o no reales. Todo depende de lo que tú quieras creer. Bienvenidos a otro volumen de videos de terror reales. Ya estamos en el número 24. Espero que lo disfruten. Soy la voz del terror. Comenzamos. Al estar por la noche jugando con juegos pirotécnicos, una criatura espanta a estos jóvenes. ¿Qué es eso? 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 Vamos a ir de aquí. No estoy en el número de ahí. No estoy en el número de ahí. No estoy en el número de ahí. De esta noche, en el número de ahí, en el momento en que la graban, sin imaginar que su muñeca se movería sola. Ay, Dayana. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy jugando con mi muñeca. ¿A qué juegas? A nada. A pegarle. ¿Cómo se llama la muñeca? Se llama... Se llama Dayana. Igual que tú. Sí. ¿Y qué te dice? Nada, me dice en la noche, me dice que me va a cuidar. ¿Eso te dice la muñeca? Sí. ¿Y tú qué le dices? Nada, porque no me responde después de que yo le diga lo que le voy a decir. ¿Y no te da miedo? No. ¿Qué te vaya? Ay. En este video al fondo, detrás del árbol, se logra captar algo, sea lo que fuese, hace que los perros se inquieten. ¿Eh? Dando. ¿Qué es lo que vos estabas haciendo recién? Decime. ¿Eh? Tengo sueño. Tengo sueño. ¿Quién te enseña a vos a hacer esas cosas? ¿Qué? ¿Quién te enseña a hacer esas cosas? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¡Princes! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Eh? ¡Granos! ¿Qué es lo que vos estabas haciendo recién? Decime. ¿Eh? Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. ¿Quién te enseña a vos a hacer esas cosas? ¿Quién? ¿Quién te enseña a hacer esas cosas? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¡Princes! ¡Ven acá! Observa bien la estructura debajo de la lona y mira lo que pasa y se esconde en ella. Estamos a punto de salir de vacaciones. Sol, mar, arena. ¿Pero te imaginas que esto pasara si estás en la playa? Escucha bien el audio y dime. ¿Qué opinas? ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. ¡Driveíete. ¡Le duele, diez años! Unido de vacaciones de oro Espero que hayan disfrutado de este material, recuerda suscríbete y comparte en tus redes sociales, soy la voz del terror, trata de dormir si puedes.